¿Qué tal mis amigos de Quit Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros. Y qué bueno hablar de jugadores del Junior que se proyectan hacia la Selección Colombia. Jugadores que están en una lista. Una lista de la que ya vamos a hablar porque hay realidades que confrontar con la el listado de dieciocho jugadores que se ha publicado alegremente a través de diferentes medios, medios reconocidos, medios oficiales, pero hay una verdad que contar en torno a esa lista en la que hay dos jugadores del Junior. Ya les cuento. Antes los invito, amigos, ya que está observando este video, lo invito a que se suscriba a Quit Sports. Llega a parte de esta numerosa familia, de esta gran cantidad de amigos que estamos en este proyecto comunicativo, apoyándonos mutuamente, ustedes observando nuestros contenidos y nosotros trabajando permanentemente para tenerlos bien informados. Bueno, se ha filtrado una lista que se ha dado prácticamente por segura. Yo creo que solamente le hace falta el membrete de la Federación Colombiana de Fútbol para que se diga que es una lista oficial. La han divulgado las grandes cadenas, los canales más importantes del país y en esa lista de dieciocho jugadores del campeonato colombiano, aclaro, esa lista de jugadores bloqueados de la que hablan los medios, es de solamente jugadores del campeonato colombiano. Y para destacar, lógicamente, lo que nos interesa a nosotros, el hecho, por ejemplo, de que se nombre a Carlos Baca y a Omer Martínez, esencialmente en esos dos nombres, esos dos jugadores que hacen parte del junior. Y también, pues, el caso de José Luis Chunga, por ejemplo, que tiene pasado con el equipo barranquiero, también de Edwin C3, que se dice, pues, estaría bloqueado. Ojo, bloqueado, no convocado. Son dos cosas diferentes por parte del cuerpo técnico de la selección colombiana. Hay una realidad y creo que es bueno aclararla oportunamente. Antes les hablo de la marca que está revolucionando el deporte en el Caribe colombiano y en todo el país. Nada más y nada menos que Sportic, que tiene la tecnología que gira. Sportic es balones e insumos deportivos. Usted lo puede personalizar con el sello, con el logo, con el escudo que usted quiera. Eso solamente lo hace en el país con nivel profesional balones Sportic. Igualmente, con Brasilia Carga. Usted puede enviar sus sobres y paquetes con Brasilia Carga. Coordine con el numeral 502. Marca fácilmente en su celular y puede convertir en realidad ese sueño de un familiar, de un amigo, porque con Brasilia Carga son sueños que llegan. Bueno, primero que todo, en este listado, pues, aparecen una buena cantidad de jugadores y son diferentes medios, los que han publicado. Por ejemplo, el hecho de que los arqueros Álvaro Montero, Kevin Mier, José Luis Chunga, estén, como decíamos, en el caso específico de Chunga, bloqueados. Es decir, que el club no puede disponer de ellos. También se habla de nombres como Mateo Puerta, Hidro Campo, Andrés Ginás, Jason Quiñones. Bueno, hablábamos de Omri Martínez, Juan Camilo Portilla, Robert Mejía, Edwin Cardona, Edwin C3, John Frey Salazar, Carlos Darwin Quintero, Cristian Barrios, Dolan Pavón, Leonardo Castro y, bueno, habíamos mencionado a Carlos Baca. Esta lista de 18 jugadores, pues, se está manejando como un hecho, como una realidad. Y hemos buscado la información de fuente directa y nos hemos encontrado con un, con algo, con un muro, ¿no? Como una realidad. Nos comentaba un dirigente del Junior, una fuente confiable, totalmente confiable del club, que la Federación Colombiana de Fútbol no bloquea jugadores a nivel nacional. Es decir, jugadores de la liga, no se manda una comunicación, no se envía una carta, no se envía ningún tipo de anuncio, no se hace una llamada diciéndome, oye, bloqueame a este jugador. No, eso en el fútbol colombiano no aplica. Aplica para los que se encuentran fuera del país. De hecho, el dirigente o funcionario del Junior nos decía, hombre, Santiago Mele está bloqueado, está bloqueado por la Federación Uruguaya, o la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es el nombre como tal. Está bloqueado, pero bueno, eso no implica que vaya a ser convocado. Seguramente lo será, porque recordemos que Mele fue titular en la serie pasada de eliminatorias. En el caso del fútbol colombiano, lo que aplica es una resolución de la Federación Colombiana de Fútbol que dice, estos jugadores están siendo convocados para la Selección Colombia. Y eso pues aplica en el caso de un jugador que es llamado, pues obviamente es puesto a disposición de la Federación, especialmente en casos de partidos de esto que hacen parte, que integran la Copa del Mundo en su fase, digamos, de clasificación. Entonces, es total y absoluta carreta que hay una lista de jugadores bloqueados. Eso como primera medida, repito, no existe, no aplica en el fútbol colombiano. Tal vez exista una información que pueda ser confiable en el sentido de que Lorenzo haya dicho, bueno, estos jugadores y estos jugadores hacen el favor y los observan, síganlos y en la medida de lo posible, pues obviamente lo llamaremos, ¿cierto? Atendiendo, lógicamente, las necesidades de la Selección Colombia. Yo creo que en el caso específico del Junior, los nombres de Carlos Baca y Júmero Martínez, yo creo que es difícil que en este momento convoquen a Omer, por ejemplo, muy a pesar pues de que tiene un buen nivel. Y alguien me dirá, bueno, pero y Baca sí. ¿Acaso Baca qué méritos está haciendo? Bueno, yo pregunto o contra pregunto. Bueno, y Falcao García, por el hecho de haber marcado gol en la Copa del Rey, dos goles mejor dicho, merece ser convocado. Alguien dirá, sí, porque Falcao es un jugador que está en Europa, Baca no lo está, además la edad de Baca. Bueno, fíjense ustedes, Baca tiene 37 años, Falcao también tiene 37 años. Así que no, sería descabellado pensar en la posibilidad de que Néstor Lorenzo tenga a Baca en la mira. Una cosa distinta a convocarlo. Entre una cosa y otra hay muchos pasos para que se llegue a tal fin. Pero no es descabellado pensar además Baca, en la previa al compromiso entre Colombia y Venezuela, le mandó un mensaje al técnico Lorenzo y le dijo que él aún está disponible, que él no ha renunciado a la Selección Colombia. Claro que Baca en esa oportunidad también habló de que los que debían ser llamados a la Selección Colombia son o deberían ser los jugadores que estén en su mejor momento, que estén a nivel al momento de confrontar el partido. Y bueno, hemos visto cosas de Baca, Baca ha marcado goles, pero Baca también ha perdido goles claros, posibilidades muy evidentes, como pasó con el partido contra González Caldas, pero ¿qué goleador no desperdicia goles? Claro que Baca tuvo una noche negra, pero eso no lo descalifica. A propósito del tema, Carlos Baca tocó hoy justamente el asunto que tiene que ver con su problema para convertir y sobre todo la crítica de las redes sociales. El hecho de que muchos hablen contrariamente a lo que es el desempeño del goleador de Puerto Colombia y especialmente ahora en este tema de la lista de 18, aunque cuando habló con los medios Baca aún no conocía porque aún no se había divulgado suficientemente el famoso listado de los 18 bloqueados. Esto dice el goleador de Puerto Colombia. Yo me limito, como siempre lo he hecho solo a trabajar a diario, a confiar en Dios y sé de mis condiciones. Lastimosamente contra 11 Caldas no pude marcar, pero seguí trabajando, tengo la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros, de mi familia, tengo el respaldo de Dios y contra Pereira una tuve y una marqué. Eso es el fútbol, eso es uno como delantero, pero bueno, a veces hay injusticias, pero yo no las puedo controlar. Entonces yo solamente controlo lo que puedo, que es mi trabajo, que es el cuidarme bien, que es el que está preparado para cada partido y ojalá que se vengan muchos en este partido que tenemos importante como el güey. Ni las veo, ni las leo, ni las siento, porque yo sé lo que trabajo, yo sé lo que me esfuerzo a diario, yo sé lo profesional que soy, sé en quién confío, que es en Dios y a esas personas cada uno expresa o dice lo que siente o lo que tiene en su corazón. Si tú tienes en tu corazón rabia, tienes en tu corazón odio, eso es lo que vas a expresar y la única manera de expresarlo es en las redes sociales o en cualquier lugar. Yo me limito, como siempre lo he hecho, solo a trabajar a diario, a confiar en Dios y sé de mis condiciones. Lastimosamente contra 11 Caldas no pude marcar, pero seguí trabajando, tengo la confianza del cuerpo técnico de mis compañeros. En todo caso, para ser más claros, no queremos demeritar totalmente esta lista de jugadores porque es posible que se ve la observación, más no bloqueo, porque decir bloquear es decir, no cuenten con este jugador porque lo queremos reservado para la Federación Colombiana de Fútbol. A diferencia pues de lo que pasa con las ligas de fuera del país, donde la Federación manda un comunicado y dicen, por favor, este jugador va a ser llamado por nosotros para que ustedes tengan en cuenta que se va a registrar o que es posible que sea convocado. Ya, entre bloqueo y convocatoria hay distancias que son realmente considerables. Entonces, hay que estar claros en que el listado como tal, lista de bloqueos no existe. Jugadores bloqueados por la Federación en la Liga Colombiana no existe. A nivel internacional, lógicamente, y por eso se habla de Falcao García porque se dice que ha sido bloqueado en una comunicación directa entre la Federación y el Rayo Vallecano de España, que no tendría nada de, digamos, de raro, porque Falcao es un hombre de selección. Alguien me dirá, Vaca también. Sí, Vaca ha estado docente mucho tiempo. Lorenzo lo conoce porque ha estado también en el proceso Pekerman. Es un jugador que no es extraño y por eso la posibilidad está ahí. Y bueno, si la lista tiene una buena base, una buena fuente de información, es posible que a Hombre Martínez también lo considera el técnico ojo para ser observado, para ser seguido más no para ser bloqueado, como se ha dicho incansablemente y se sigue machacando con el tema. Es un asunto de claridad simplemente porque la posibilidad puede darse como tal. No sería extraño que el técnico decida o haya hecho un seguimiento sobre estos jugadores en específico, lógicamente, pues unidos a los otros 16 que hemos nombrado, pero en el caso específico de Junior nos interesan el caso de Hombre Martínez y de Carlos Baca. Amigos, los invito a que se suscriban a Quit Sports, no le cueste un peso, totalmente gratis. Y usted aprovecha, se informa y sobre todo con información que generalmente usted seguramente le va a llamar la atención. Usted seguramente le va a interesar nuestros contenidos, por eso lo invitamos a que haga parte de esta familia numerosa que sigue creciendo, que sigue creciendo día a día. Gracias al respaldo de todos ustedes y prepárense porque vienen sorpresas muy agradables para todos los amigos que nos siguen. Les agradecemos el like si les ha parecido interesante este contenido y los leo en la caja de comentarios. ¿Merecerían Baca y Hombre Martínez estar en la Selección Colombia? Bueno, los leo atentamente en nuestro cajón de comentarios. Un abrazo para todos. Nos reencontramos muy pronto aquí en Quit Sports. Quit Sports ¿Papun? Está bien. Gracias.